¿Qué hacer sin su amor? Arturo, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre el hombre que fue el amor de mi vida. Aquel del que me separaron mis padres. ¿Qué estás diciendo? ¿Te volviste loca? ¿Qué nueva estupidez se te ocurrió? Lo volví a encontrar. Ese hombre está aquí, en el pueblo. Tú no entiendes. Ahora te da por inventar cosas solo para llamar la atención. Déjate de fantasías. Tengo cosas más importantes en que pensar. Querida. No era necesario que vinieras hoy, Olga. Sé que estabas en la boda de la viuda de Ortiz. Sí, pero deseaba verte. ¿Por qué no fuiste a la boda? Y a tu esposa estaba muy aburrida. Yo no fui invitado, Olga. Solo a Ida y los muchachos. Es que lástima, porque estoy segura que tú y yo nos hubiéramos divertido mucho. Me gustas. Eres un hombre muy interesante. Olga. Olga, será mejor que te vayas. Por ahora no hay trabajo ni nada pendiente. Así que, por favor, vete. Y bueno, si quieres me quedo a acompañarte. Así me llevas a mi casa. Y si quieres antes podemos pasar a otro lado. Por favor, no te me acerques, Olga. Por favor. ¿Qué sucede? ¿No te gustó? ¿De veras no? ¡Te dije que no te me acercaras, Olga! ¡No! ¿Por qué me rechazas? ¿En verdad quieres saberlo? ¿Sí? Dímelo ahora mismo. Bien. Olga. Soy tu padre. Tú eres mi hija, ¿entiendes? Eres mi hija. Ay, ¿por qué me rechazas? ¿En verdad quieres saberlo? Sí. Dímelo ahora mismo. Bien. Olga. Soy tu padre. Tú eres mi hija, ¿entiendes? Eres mi hija. No puede ser. Eres tú. Sí. Soy yo. He regresado, Aida. Por fin nos volvemos a encontrar. Dios mío, no sé qué hacer. No lo sé. ¿Qué voy a hacer ahora? Me da gusto que me vengas a ver después que te enteraste de la verdad. ¿Eso quiere decir que no me guardas rencor? Bueno, es que no tengo por qué hacerlo. Tú eres mi padre. Y como dueño de esta pedrera, pues, eres un hombre que le gusta vivir bien. Me puedo dar cuenta por tu ropa, por los viajes y por todos los lujos que se dan tú y tu familia. No entiendo por qué me dices todo esto. Porque quiero saber cuándo me vas a llevar a vivir a tu casa. ¿Qué? Me imagino que me llevarás a tu casa para presentarme como tu hija con tu familia, ¿verdad? Me gustaría que mi media hermana ya supiera el lazo que nos une. Se llama Susana, ¿verdad? Le puedo decir, Susy. Ya tengo listo el equipaje para mudarme a tu casa. Lo haré en cuanto tú me lo digas. Olga, perdóname, pero lo que me pides no es posible. Yo no puedo llevarte a vivir a mi casa. No entiendo, ¿te avergüenzas de mí? No, 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 no. De ninguna manera, de ninguna manera. Simplemente no puedo llegar contigo y presentarte como mi hija. Bueno, ya hablaremos después de ese asunto, ¿eh? Por lo pronto... Por lo pronto... ¿Qué te parece? Toma. Toma esto, ¿eh? Qué generoso eres, papá. Gracias. De nada, hija. ¿Por qué le dijiste a Olga que eres su padre? ¿Cómo te atreviste? A Aurelia. Era necesario. Olga trató de seducirme y no tuve más remedio que decirle la verdad. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a enfrentar al pueblo? ¿A tu familia? ¿Cómo? ¿Ya lo pensaste? ¿Por qué me miras de esa manera? Lárgate de mi casa ahora mismo. Lárgate ahora. Eres una perdida. ¡Mujerzuela! ¡Moldita! ¿Cómo pudiste enredarte con ese mugroso? ¿Cómo pudiste, Aida? ¿Cómo pudiste hacerme ese vejante cosa? Los vi cuando se besaron. ¡No puedes negarlo! Ese hombre asqueroso, Aida. Es tu amante. ¡Qué bajo has caído! Edmundo no es mi amante. ¿Edmundo? Tú estabas con Serenata y no puedes negarlo, Aida. Serenata es Edmundo. El hombre que siempre he amado. Pero no es mi amante. Eres... Eres una sínica, Aida. Tú sabes perfectamente que nunca te he amado. Hace mucho tiempo que no hay nada entre nosotros. Lo único que nos mantiene juntos son las apariencias. y Susana que tanto te quiere. No puedo entender su cariño porque realmente ella no me importa. Susana no es mi hija. Pero tú eres el único padre que conoce y te adora a pesar de la frialdad con la que la tratas. Nunca podré tratarla de otra manera, Aida. Es la hija de ese hombre. Tú siempre lo supiste. Pero pudo más su ambición tú sabías perfectamente que estaba embarazada cuando nos casamos. Pero el dinero de mis padres te importó más. Los dos sabíamos que nuestro matrimonio, Aida, era por conveniencia. Y así seguiremos, Aida, por el resto de nuestros días. No voy a separarme de ti, ¿me oíste? No voy a dejar que seas feliz al lado de otro hombre. Antes te quito a Susana o la obligo a odiarte. Papá, ¿puedo hablar contigo? ¿Sobre qué, Susana? Sobre Olga. ¿Por qué quieres hablar de ella? Porque... porque ya sé que ella es mi hermana. ¿Estás segura de lo que dices? ¿Quién te lo dijo? Escuché cuando lo hablaban tú y mi tío Rolando y Olga me lo confirmó. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no lo sabía. Me enteré hace poco. ¿Y es verdad lo que dicen en el pueblo? ¿Que la señora Aurelia es la mamá de Olga? ¿Es cierto, papá? ¡Ya basta, Susana! No sé, ¿para qué me haces esas preguntas? Olga es mi hija y punto. Pero, papá... ¡Déjame en paz y ve a darle lata a otra persona, ¿me entendiste? Papá, ¿por qué me tratas así? A veces pienso que no me quieres. Susana. Vete a tu recámara. Voy a hablar con tu papá. Yo también quiero hablar con él. Por favor, obedéceme. ¡Mamá! Susana. Obedece. Lo escuché todo. Así que Olga es tu hija. Es cierto. Aurelia me dijo que teníamos una hija y yo averigüé por mi parte. Así que así averigüé que Olga es mi hija. Por muchos años he pasado por alto tus maltratos, tus mentiras, pero se acabó. ¡Sinvergüenza! Tú no eres ninguna palomita blancaída. Te acabo de encontrar besándote con tu amante. Tú sabes que eso no es cierto. Pero no voy a darte más explicaciones. Se acabó, Arturo. Se acabó para siempre. Así que Raquel está decidida a divorciarse de ti. ¿No es cierto? Sí, eso fue lo que dijo. Va, por mí. Puede irse mucho al infierno. Muchas veces te dije que terminaras esa relación, Rolando, pero nunca me hiciste caso. Pero lo que menos entiendo es que te capriches con Soledad cuando ni siquiera has podido seducirla. Mira, no estoy de humor así como para estar apuntando tus sermones, ¿eh? Además, no sé cómo te atreves a criticar mi matrimonio. Usted no es muy ejemplar que digamos, Arturito. O te parece muy bien haberte casado por dinero. Y eso que aún no has estado enterado de lo peor. ¿Cómo que enterado de lo peor? ¿A qué te refieres? ¡Aida! ¿Tiene un amante? ¿Cómo un amante? ¿Estás seguro de eso? Sí. Yo mismo la vi besarse con otro hombre. ¿Y sabes con quién, Rolando? ¡Con el loco del pueblo! ¡Qué asco! ¿Con serenata? ¿Eh? La verdad que Aida ha perdido la razón, ¿eh? Pero me la va a pagar, Rolando. Voy a hacer que su hija la odie. Que la desprecie. Te juro, hermano, que me va a pagar muy caro haberse burlado de mí. ¡Te lo juro! ¡Hija! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo pudiste? ¿Por qué le venciste a Susana? Sabes que yo no tengo ningún amante. Susana, soy yo. Abre la puerta, por favor. Solo quiero que entre mi papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, papá. Dime que lo que dijiste no es cierto. Mi mamá no puede tener un amante. Dime que es mentira, papá. Por favor, dímelo. Lo siento, Susana. Todo lo que te he dicho, mamá, es absolutamente cierto. Tu madre, lamentablemente, es una mujer suela, una mujer sin honor, sin dignidad. No, papá. No puedo creerlo. O es más vale que lo creas porque la voy a echar a la calle. Quiero ponerle en vergüenza que todo el pueblo se entere de su conducta para que la señale y se burlen de ella. No, papá. Por favor, no quiero que le hagas esto. Es mi mamá. Es tu esposa, papá. Por favor. Pero no merece llevar mi apellido. Lo ha enlodado. Y te juro, Susana, que me lo va a pagar. No quiero que le digas ni la niña ni lo ofrenda de mí. ¡Nárgate de mi vista, sin vergüenza! Óyeme bien. No quiero volverte a ver jamás. Te voy a quitar todo, absolutamente todo de lo que te di. Te arrojaré a la calle, sin vergüenza. ¡Ay, no te mereces estar! ¡Séntate! ¡No, papá! ¡Ay, no, papá! ¡En el lodo! ¡En el lodo! ¡Papá! ¡Fuéltala! ¡No te la hayas conmigo, Susana, porque te doy tu merecido! ¡Quién eres tú para decirme lo que te doyó a mi hija! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Maldita! ¡Te voy a enseñar a respetar a los hombres! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No toquen, papá! ¡Yo no soy tu papá, ¿me oíste? ¡Fuéltala! ¡No respaldas! ¡No respaldas! ¡Papá, no suéltala! ¡Papá! ¡No soy tu padre! ¿Me oíste? ¡Papá, papá! ¿Por qué me dices eso? ¡Yo no soy tu padre! ¡Papá, no me digas eso! ¡Papá, por favor! ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yo no soy tu padre! ¡No! ¡Y me alegro que mi sangre no corra por tus venas! ¡Papá! 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 ¡La sinvergüenza de tu madre se casó conmigo embarazada! ¡No! ¡¿Me oíste?! ¡No! ¡Las odio! ¡Las odio a los dos! ¡No me voy a perder a un saber de un caballo en mi vida! ¡Ay, mi herida! ¡Papá! ¡Arturo! ¡Arturo! Edmundo Rivadeneira fue a buscarme. No volverá a molestarlos. Eso, te lo aseguro. ¡Maldito loco! ¡Te voy a matar, desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡Lo lo haré conmigo! ¡Bien pacer sin su amor!